Hola amigos de Piso de Apeles, este es el Sony Xperia XA1 Ultra, la versión más grande del Xperia XA1 que vimos anteriormente. Si bien cambia el tamaño, también cambia la resolución de la pantalla, cambia también la capacidad de la batería, mayor RAM y una mejor cámara. La cámara frontal es de 16 megapíxeles con estabilización óptica, vamos a probarla aquí, a ver si podemos, aquí arriba, ahí, como podemos ver es una muy buena cámara, tiene muy buena estabilización, se siente bastante bien, sin embargo sigue siendo más o menos lo mismo, con mucho bloatware, con una interfaz que todavía le faltaría un poco ser actualizada, pero que al final, bueno y con el mismo diseño de plástico y solo los bordes de aluminio, pero tendremos que verlo con más detalle en un review a futuro, aquí, en Piso de Apeles.